Orando por nuestros doctores Amado Señor, como empezamos en este día, con que palabras nos dirigimos a Ti. Hay tanta necesidad en nuestro corazón que quisiéramos enfocarnos en pedir, exigir, clamar, rogar o solo llorar. Pero aún con tanto dolor a nuestro alrededor, comenzaremos dándote gracias porque a pesar de todo, te tenemos a Ti. A Ti que nos hablas, inclusive a través de esta situación que estamos atravesando. Al mismo tiempo, pedimos perdón si en algo te hemos fallado, si con nuestro actuar te hemos ofendido. Si alguna palabra que haya salido de nuestra boca o inclusive algo que hayamos escrito ha ofendido a alguien. Perdónanos Padre, perdónanos. Perdónanos. Hoy ponemos en Tus manos la necesidad de cada una de las personas que se ha unido en esta oración. Tú conoces lo más íntimo de su corazón y también la carga tan pesada que siguen sosteniendo. En especial, hoy presentamos delante de Ti a cada doctor, a cada enfermero, a cada persona que expone su vida para salvarla de otros. Cumpliendo así, ese juramento que hicieron cuando comenzaron esta carrera, que si bien trae tantas satisfacciones por la alegría que dan a cada persona que es sanada, hoy su corazón se baña de lágrimas, miedo y desesperación al ver a tantas personas que quisieran ayudar y sus conocimientos se ven limitados, los recursos insuficientes y faltan manos para atender a tantos infectados. Señor, ayúdalos, quita esa carga tan pesada que están llevando, protege a sus familias, que ellos puedan refugiarse en Ti y recibir la paz en medio de esta situación. Refresca ese cansado corazón, Padre bueno, renueva sus fuerzas y aclara su mente para que sepan qué hacer y cómo hacerlo. Dirígenos a nosotros para cuidarnos y no aumentarles la carga con nuestra negligencia y falta de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, cuida a cada persona que hoy es usada como instrumento tuyo para sanar a tanto enfermo. Amén. Amén.